¿A quién? La protagonista de esta linda historia. Mire, 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 se bajan las luces y los celulares. Una fiesta, no hay nada que hacer. Ahí está el señor Legario, con el balón en las manos, sale a la izquierda Cienciano, sale a la derecha municipal y es recibida con aplauso de la concurrencia. Y se apaga, y se prenden las luces, y se apaga, y se prenden las luces, qué lindo. Juego de luces, ¿no? Para recibir a Cienciano después de dos años en condición de local la gente también. Qué lindo, los celulares prendidos, todo de una fiesta total en el Cusco. Bueno, ir al estadio, ver a Cienciano, si eres un turista, bueno, te vas a maravillar realmente. Ahí está, mire qué impresionante, el juego de luces, tremendo. Otra cosa, otro lenguaje. Tremendo el juego de luces que se está viendo en el Cusco en este momento, para recibir a Cienciano, al papá de América. Mirá los celulares, todos prendidos ahí, qué bien. Esta es la imagen, la ciudad del fondo, ojo que no son celulares los del fondo. No, claro, la ciudad, lo que se ve arriba del estadio es la ciudad. Sí, sí. La hermosa ciudad del Cusco. Y ahí está el juego de luces. Ahí está el juego de luces. El juego de luces. Más de uno se asustó cuando vio que las luces se bajaban. Más de uno dijo, no, ¿qué está pasando? Muy bien, aquí están los muchachos del Upu Upu. Canal exclusivo de Movistar TV.